Cámbiate a Chevrolet este 4 de julio en Allen Wind Chevrolet. Durante el evento de ventas de julio y aproveche nuestras espectaculares ofertas como esta. 2014 Chevy Cruze por tan solo $115 al mes. 2014 Chevy Malibu por tan solo $165 al mes. Chevy Traverse $195 al mes. 2014 Chevy Silverado por tan solo $255 al mes. Con más de 500 autos nuevos y usados en inventario, tenemos el modelo justo para usted. El evento de grandes ofertas del 4 de julio está en Allen Wind Chevrolet. Visítenos en el Boulevard Brand en la ciudad de Glendale.